El mundo de las matemáticas. Datos en gráficas. Los humanos desde sus orígenes siempre han tenido la necesidad de entender las fuerzas que actúan sobre nuestro planeta. Estas fuerzas se pueden medir a través de la recopilación de datos. Los datos nos ayudan a contestar interrogantes. Interrogantes acerca de nosotros mismos y no... ...copilación de datos sean de utilidad. Previamente tenemos que decidir cuáles son las preguntas que necesitamos contestar. Durante 20 años, la Universidad de Anglia del Este en la Gran Bretaña... ...ha enviado estudiantes a la playa para inspeccionar el índice de erosión en la costa. 1.328. El conjunto de datos será de utilidad a las autoridades locales... ...para decidir qué parte de la franja costera se debe proteger... ...y cuánto dinero se debe gastar en construir barreras para impedir la entrada del mar. Cuando usted recopila información, es probable la pérdida de algún detalle. Los datos de las distancias e inclinaciones de la playa son registrados en la computadora... ...pero esto no es suficiente para percibir los efectos de la erosión sobre los lugares donde habitan las personas. Para lograr estos objetivos, usted necesitará recopilar más datos. Las tablas contienen toda la información que se considera necesaria... ...pero no siempre es fácil visualizar los resultados. Para poder ver otras características del objeto de estudio, será de gran utilidad usar un diagrama o gráfica. Existen muchos tipos de diagrama. Su característica común es que presentan parte seleccionada de la información de tal manera... ...que hacen más fácil y rápida la comprensión de los datos. Este tipo de gráfica es conocida con diferentes nombres... ...gráfica de bloques o gráfica de columnas... ...pero comúnmente se conoce como gráfica de barras. Ventas de cereal para desayuno. En este caso, la altura de cada barra o columna muestra el número de paquetes de cereal vendidos. Esta es una gráfica de barras verticales... ...pero exactamente la misma información pudo haberse presentado como una gráfica de barras horizontales. Esta gráfica se presentó como si fuera parte de un anuncio... ...pero si deseara dar la información de otra manera... ...podría poner el número total de paquetes vendidos a un costado de la barra. Para otra presentación de las ventas... ...se podría utilizar el dibujo de un paquete... ...donde cada uno representa 10 millones de paquetes vendidos. La forma del diseño de la presentación de los datos es importante. Para presentar una fracción de la venta total... ...se puede utilizar una gráfica circular... ...también llamada gráfica de pastel. Cada sector del círculo muestra el porcentaje de ventas para diferentes cereales. Durante muchos años... ...las mujeres han ganado menos que los hombres... ...aunque el trabajo se realice en la misma área... ...por ejemplo, en la industria de la construcción de automóviles. Suponiendo que usted pudiera recopilar los datos... ...¿qué tipo de diagrama utilizaría para mostrar los ingresos de hombres y mujeres... ...en industrias de diferentes países? Mostrando ingresos... ...¿cómo podría mostrar ingresos en diferentes países? Sueldo anual 1986 en industrias de construcción de automóviles. Estas columnas muestran el ingreso promedio medido en libras de hombres en seis diferentes países. Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Chipre y Hong Kong. Y esta es la gráfica correspondiente a mujeres. Si las colocamos juntas, tendremos una gráfica de barras dobles. En cada caso, las mujeres ganaron menos que los hombres... ...pero como podrá ver, fueron relativamente más bajos en Bélgica en el extremo izquierdo de la gráfica... ...que en Hong Kong en el extremo derecho. En el corazón de la tierra de cultivo en Estados Unidos, el más grande exportador de alimentos... ...los datos se colectan en una escala aún mayor. El trigo es el grano principal utilizado para el consumo de alimentos a través de todo el mundo... ...y para la industria del trigo en Estados Unidos... ...los datos de la producción anual son cruciales para la planeación de la política alimenticia. Normalmente, en cada campo se produce una cosecha anual... ...así que es conveniente recopilar datos al final de cada temporada de cultivo. Producción de trigo, 1980-1989. Podemos mostrar esto como una gráfica de barra vertical... ...pero puede también ser útil colocar puntos en la parte central de lo alto de cada columna... ...y al unir los puntos, se obtiene una gráfica de línea conocida como gráfica poligonal. De un vistazo, el agricultor puede ver cómo incrementaron o disminuyeron los resultados... ...en los campos de trigo en un periodo de 10 años. Cada día, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos... ...realiza estadísticas de la producción agrícola por acre. Nada de esto sería posible de no ser por los datos recopilados desde la más pequeña granja... ...hasta la más grande corporación productora de trigo. Pero cuando se hace una representación más simplificada, se tiene que tener cuidado. El fútbol americano es un negocio de millones de dólares. Los boletos para estos juegos se venden hasta con cinco años de anticipación... ...y con los contratos de las estrellas elevándose a millones de dólares... ...algunos jugadores son literalmente evaluados con su peso en oro. Proteger a los jugadores de lesiones significa para los empresarios proteger su inversión... ...ya que el fútbol americano es duro, muy duro. Todos los jugadores pueden sufrir lesiones. En promedio, su carrera dura solo tres años y medio. Así que es crucial que el dinero ingrese a través de televisión, publicidad, patrocinio... ...y lo que pagan los espectadores. La asistencia de la Liga Nacional de Fútbol ha mostrado un alza constante desde 1960. ¿O no es así? Año. Miles. En efecto, la asistencia en los Juegos de la Liga ha ido en aumento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué provoca que la misma gráfica se vea tan diferente? ¿Cuál es realmente la verdad? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!